Lizzy, ¿por qué ahorcas al gato? Se va a morir. Mi cuello. Carga al gato. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, agárralo bien del cuello. Es que hay bien mojado. ¡Ya, ya lo ponen! ¡Ven! ¡Está corte, higiene! Sí, eso fue. ¡No! Sí. ¡No! ¡Uhh! ¡Un caballón! ¿Quienes...? ¡Un caballón! ¡Dejiste hacer ver para pasadas! ¡Un poquito de energía de la planta! A ver vamos a chiquitás ¡Un pasito más! ¡Ah! ¡La corte! ¡La corte! ¡Ya se puede! ¡Es que la corte! ¡Venga! ¡Ya se va a la polémica! ¡Huu! 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 ¡Venga, venga! ¡Échale, échale! ¡Venga! ¡Échale, échale unas palabras al público! Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño lo supiste amar Que después de todo yo te sigo amando Que después de todo yo te sigo amando Muchos sufrimientos diste a mi vida Este cruel despecho yo no he de sufrir Y después de todo yo te sigo amando Y a pesar de todo yo te sigo amando